Mi accidente fue difícil, pero aquí estamos enfrentando la vida con todas las que se vienen. Todo es cuestión de actitud, de que las limitaciones van en la mente. Más pachanguera que nunca, la sucursal del cielo inició la Feria de Cálidos. Una fiesta de tradición, cultura e historia. Y es que precisamente son esas historias increíbles alrededor de la salsa las que cada año mantienen viva la pasión por la música y dejan en alto el nombre de la reconocida capital mundial de la salsa. Y a propósito de la Feria de Cálidos, los amantes de la salsa se están preparando para uno de los encuentros más importantes del género musical. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, más que un bailarín, un superhumano, Juanca Valencia, bienvenido a NoticiasRCN.com. ¿Cómo estás? Gracias, Sara, y un saludo para todos los televidentes de NoticiasRCN.com. Juanca, cuéntanos, ¿qué tiene de especial esta versión de la Feria de Cali? Venimos de una pandemia. Cali es una ciudad que tiene alegría y que obviamente inspira, porque esta Feria de Cali es con vos, que nos estás viendo a través de todas las plataformas de redes sociales y a nivel nacional y mundial. Bueno, y hablando de inspiración, ¿qué tiene que ver mucho contigo, Juanca? Y es, ¿cómo estás utilizando las plataformas para llegar a esas personas, para llegar a las personas que inspiras todos los días con tu alegría? Obviamente motivándoles, diciéndole a cada uno de ellos por qué y para qué estamos en esta tierra, porque hay que vivir con plenitud, con satisfacción, con toda la actitud y obviamente con todo el positivismo. Alegría, sabor, inspiración y mucho talento es lo que comparte cada día Juanca Valencia en sus redes sociales, un influencer que a partir de una tragedia encontró el propósito de su vida, transmitirle a las personas un mensaje contundente. Todo es cuestión de actitud. Bueno, Juanca, y cuéntanos, hace un rato nos decías que a los niños es a los que quieres llegar, a ellos quieres enviarles todo este mensaje y toda esta alegría, ¿por qué? Así es, Sara, a los niños y a los adolescentes, y bueno, a un público en general. ¿Por qué? Porque cuando yo me accidenté y perdí mi extremidad inferior, yo estaba niño, tenía 11 años, ¿por qué lo hice? ¿O por qué me sucedió lo que me sucedió? Por caprichoso, por desobediente con mis padres. Entonces mi invitación es a esos niños, a influenciarlos, a que se manejen bien, a que siempre le hagan caso a los papás, porque para mí el verdadero influencer es el que ayuda positivamente y no negativamente. Con tan solo 11 años, Juanca enfrentó lo que para muchos sería la peor tragedia de su vida, pero como el ave Fénix se levantó de las cenizas, resurgió y descifró el mensaje que la vida le quiso dar. Hay personas que vienen a este mundo a enseñar, a hacer esa lección en la vida de otros, que por medio de su valentía y coraje, despiertan en los demás la empatía, la solidaridad, el amor y la actitud positiva para afrontar las dificultades. Bueno, y tú los influencias a través del baile, de la salsa, del amor por Cali. Cuéntanos un poquito de eso. Así es, Sara, a través del baile, de mis conferencias, pero obviamente más que por el baile, porque yo vengo de una ciudad donde la salsa predomina en todos los aspectos de la vida y obviamente hay que pegarle al punta talón y desde niños en Cali vemos cómo le pegan a la salsa. Y eso es una herramienta para salir adelante, para crecer, para ser profesionales y me encanta que la estés fortaleciendo, Juanca. Pero antes de irnos, para los que no sabemos nada de salsa, enséñanos unos pasitos básicos para que vayamos preparados para esta edición de la Feria de Salsa. Uno, dos, tres, cuatro, stop. Punta talón, punta, punta talón, punta, punta talón, punta, stop. ¿Listo? Y con la marcha que me hace faltar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay, qué sabor, Juanca! Bueno, recuerden, no se pierdan la Feria de Cali y nos vemos en noticiasrcn.com. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arrobajuancavalenciaoficial porque recuerden, todo es cuestión de actitud y soy amputado pero completo. Chao, chao.